Varios de los movimientos que se están produciendo en las últimas semanas y que tienen que ver con protagonistas de la política, léase por ejemplo Mauricio Macri, léase también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tienen que ver en parte también, y esta es mi interpretación, por lo que están viendo en las encuestas. Pero para charlar de encuestas, para hacer algunas consultas acerca de qué está pasando en la opinión pública, ya estamos en comunicación con Federico Aurelio, que es el director de Aresco, justamente, la consultora. Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Diego? Bien, gracias por atendernos. De nada, gracias a ustedes. ¿Estás acá o te fuiste al coloquio de idea? No, estoy aquí. Ah, muy bien, perfecto. Lo primero es esto, en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano, ¿vos qué estás viendo en relación a las adhesiones con los principales líderes políticos? Bueno, adhesión a los principales líderes políticos es muy amplio la cantidad de líderes políticos. Digo, si nos referimos en particular al presidente Milley, el gran Buenos Aires, que ya se visualizó en la elección del año pasado, es una de las áreas más críticas hacia Javier Milley. Es decir, que en nuestras mediciones, te diría que es el área principal que tiene valoración negativa el presidente Milley, de la misma manera que tiene saldo favorable en el resto de los distritos. Claro. Con lo cual, por distintas circunstancias, ¿no? Porque, como todos sabemos, en el Gran Buenos Aires el efecto de la crisis económica es muy importante. Es una zona con una influencia importante como bastión del peronismo. Entonces, por su historia política, por su actualidad económica, es que el presidente Milley tiene una valoración más negativa que lo que tiene el promedio nacional. Y de la misma manera, si uno hace también algún escenario electoral, es donde se visualiza que va a ser un área más crítica para el oficialismo respecto a otros. Y la expresidenta, ¿cómo está en el conurbano? Bueno, justamente la expresidenta tiene una posición inversa a la de Milley. Es decir, para Cristina es un área que siempre tuvo un buen posicionamiento, un mejor nivel de imagen que en el promedio nacional y mejor intención de voto. Es justamente el área donde mejor está. Estamos hablando de un área que representa el 23% de la población del país, para contextualizar la cantidad de gente que representa el Gran Buenos Aires. Fede, ¿y crees que esto tiene algo que ver? Estas cuestiones que nos estás comentando en relación a la imagen de ambos líderes en el conurbano, ¿crees que tiene que ver con los movimientos que viene haciendo la expresidenta en las últimas semanas? Mira, yo veo que en alguna parte del periodismo es como que redescubren el posicionamiento de Cristina con alguna frecuencia, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Cristina, el peronismo, antes de ir a Cristina, nunca dejó de tener un piso electoral de 30 puntos. Así que no es novedoso ahora que el peronismo es competitivo, nunca. El año pasado fue el principal espacio opositor, sacó 30 puntos en la primaria y 37 en la primera vuelta y 44 en la segunda. Con lo cual, digo, que el peronismo tiene una fortaleza electoral no es novedoso. Lo que pasa es que algunos medios no lo quieren ver durante un tiempo y de repente, cuando lo recuerdan que no tienen, dicen, mira qué locura lo que está pasando con el peronismo. Y dentro del peronismo, quien lo lidera desde que existe, primero era Néstor y después fue Cristina. Y nunca dejó de liderar el peronismo Cristina. Tampoco eso es novedoso. Digo, en algún momento ella definió que el candidato sea Alberto Fernández, en otro momento se definió Sergio Massa. Pero cuando vos le preguntabas al votante del peronismo quién lidera el espacio, siempre fue Cristina. Y nunca cambió, con lo cual tampoco hubo ningún cambio. Ahora, sí es cierto respecto a tu pregunta que hoy Cristina está haciendo algunos movimientos que hasta hace un tiempo no lo estaba haciendo. Con lo cual uno puede presumir de que habría un interés en una candidatura. Y yo también lo presumo, porque si no, ¿para qué tanto movimiento? Con lo cual, al liderazgo que ella tenía sobre un espacio político que históricamente tiene un piso electoral muy fuerte, con mayor fortaleza en la provincia de Buenos Aires y en particular en el Gran Buenos Aires, es lógico que una dirigente como Cristina Fernández Kirchner esté evaluando ser la candidata de ese espacio el año que viene. O por lo menos, en caso de que no lo sea, hacer valer su peso y su poder de decisión. Eso no hay ninguna duda, eso no es una probabilidad, eso es una seguridad. Ella es quien lo lidera, no hay nadie hoy dentro de este espacio que vos le digas, Cristina, o cualquier otro, y estén parejos. Estamos hablando de que el más cercano debe estar 2,5 a 1, es decir, el más cercano. Y lo demás debe estar 10 a 1, 20 a 1. ¿Notás algún tipo de deterioro en la imagen del presidente a nivel país después de los episodios de reforma jubilatoria y el tema universitario? ¿O se recompuso eso? No, no se recompuso. Sí tuvo un desgaste en el mes de agosto y septiembre. En nuestras mediciones, más o menos de 6, 7 puntos. 6, 7 puntos menos de positiva, que si te van al negativo, estás hablando de que se te baja la diferencia a 12, 14 puntos. Lo cual pasó a tener una imagen equilibrada en nuestras mediciones. Hasta esta caída fue principalmente agosto y septiembre. Ahora acabamos de tener una primera medición en la semana de octubre donde vemos estabilidad en los datos. Es decir, estabilidad de esta situación equilibrada respecto a lo que vimos a finales de septiembre. Claro, ok. O sea que ahora la cosa parece haberse estabilizado, digamos. Bueno, ahora, estos días, esta primera quincena de octubre, el presidente sostuvo el acompañamiento que había tenido en septiembre. Pues sí, habrá que ver cómo sigue, ¿no? Hay un porcentaje dentro de los que lo acompañan que es un núcleo bastante duro, que te dice yo lo voy a seguir acompañando por más que no vea la recuperación de la economía, pero hay otro porcentaje que te dice yo entro en duda si lo voy a seguir acompañando o no, si no veo la recuperación de la economía. Con lo cual, dependiendo de la recuperación que haya o no de la economía, se va a sostener o no el acompañamiento que tiene el presidente. Estamos hablando con Federico Aurelio, director de la consultora Aresco Fede. Y con respecto a la relevancia o no que tiene el expresidente Mauricio Macri para Javier Milley, ¿el actual presidente necesita del expresidente para algún tipo de potencialidad electoral de cara al año que viene? Mira, el espacio de Milley, en vistas a las elecciones del año que viene, tiene dos principales amenazas. Uno es que tenga alguna fragmentación, presumiendo de que hoy el espacio Milley Pro es uno solo, ¿no? Si eso se fragmentara, es una amenaza para la cuestión electoral, que ahora después te cuento. Y la otra amenaza es lo que te decía, de que se deteriore el humor social con el acompañamiento porque la gente no vea la recuperación de la economía. Entonces, si sucede cualquiera de esas dos, hoy la elección de la provincia de Buenos Aires está bastante pareja. Entonces, si sucede alguna de esas dos, puede perder la provincia de Buenos Aires y se haría más pareja la elección nacional. Si sucede en las dos, con mayor razón. De la misma manera que, si el peronismo tuviera alguna fragmentación, en una elección que es bastante pareja, también le facilitaría al espacio de Milley ganar la provincia de Buenos Aires, que es la elección que vemos pareja. Como ya sucedió en el 2017, cuando Randazzo fue por afuera y esos cinco puntos que tuvo Randazzo fueron los que no le permitió a Cristina ganar la primaria. Claro, claro. Va, me lo ganó Cristina por cuatro décimas, pero una cosa es el impacto de ganar por cuatro décimas y otra cosa por cinco como cuatro puntos, ¿no? Entonces, la fragmentación va a definir o no la fortaleza electoral de estos dos espacios que se están disputando hoy la provincia de Buenos Aires y el humor social con la gestión de gobierno es otro factor adicional que va a determinar la competitividad o no del espacio de Milley. Te hago una más, Fede. Hay quienes desde el entorno de Mauricio Macri dicen o aseguran que el expresidente empieza a ver que parte de los votantes del PRO que votaron a Patricia Bullich y luego fueron con Milley, ahora empiezan a tener cierto malestar, cierto enojo y se empiezan a ir yendo de Milley, pero se quedan en el PRO. Esta lectura que está haciendo, supuestamente según el entorno del expresidente Mauricio Macri, ¿es una lectura correcta? ¿Está pasando eso? Es cierto que están haciendo esa lectura. Yo, nuestras mediciones no coinciden. Yo veo que el principal factor por el cual los que dejaron de acompañar a Milley lo dejaron de acompañar no es porque fueron votantes de Patricia Bullich y ahora en la primera vuelta, es decir, votantes del PRO, y ahora se sienten más distantes. Yo veo, y de hecho se lo pregunto a los que lo dejaron de acompañar, que claramente es la no recuperación de la situación económica el principal factor por el cual lo dejaron de acompañar. Yo veo hoy un acompañamiento bastante similar a Milley entre los que votaron a Milley en la primera vuelta y los que votaron a Patricia Bullich. Yo no veo un desgaste de Milley por lo político entre los votantes del PRO. Veo una duda que tienen a parte de sus votantes sobre la recuperación económica y su afectación en el acompañamiento. Clarísimo. Es Fede Aurelio, director de la consultora Aresco. Fede, gracias por la entrevista. A vos, Diego. Abrazo grande. Un abrazo. Que estés bien. Chau, chau. De 16 a 18, mejor país te hace feliz.